Este día 11 de agosto, primero que todo quiero homenajear a la de Antioquia y también al silencio. Yo ya aprovecho esta noche, en esta semifinal, para hacerle un homenaje a nuestra herencia ancestral. Esa herencia tan bonita, que atrás ha llegado el camino, porque nos abrieron puertas, y ese fue el campesino. Las mujeres son muy fuertes, no tiene a quien la auxilia, porque se echa al hombro el peso y una familia. Uno se echa al hombro lo que no le quede mal, y solo el que lleva el peso sabe que lleva el costal. Hoy espero que sus drogas, tenga suficiente abasto, porque en la noche de hoy, no le pienso oitar pasto. Yo tampoco le doy pasto, en el verso improvisado, porque ese pasto lo tengo para dárselo al ganado. Los españoles creyeron, pero a todos lo pensaron, hoy yo les recuerdo el oro, que hace siglos nos robaron. Y hoy yo recuerdo la gente, hermosa de las entrañas, que se consigue la vida, trabajando en la montaña. Mucho valorar el hombre, y tener más valiente, un aplauso para las damas, las que son independientes. Muchas gracias, gracias a ustedes dos.